Ana, ¿qué le decimos a España? Es que no puedo parar de llorar. Sabía que hoy podía ser un gran día, pero nunca me imaginé que lo conseguiría. La verdad, soñé mucho con ello, pero no sabía si iba a ser capaz de sacar ese salto. No lloraste hasta que mi entrenador ha trabajado súper duro y Nelson en el quinto salto vino a motivarme, a sacarme eso que me ha dado desde que lo conozco y ya, consiguió sacar esa Ana Guerrera y por fin puedo decir que soy medallista olímpica, llevo toda la vida soñando con eso y no me puedo creer, tendré que esperar unos días para digerirlo. Gracias, Ana. A ti.